Dándole la comida a la mona de Siloé. Así se alimenta la mona de Siloé hoy, domingo 10 de septiembre de 23, alimentando a la mona de Siloé. Y ahí viene la otra a quitarle. La mona está lista para pelear. Así se alimentan los ejemplares del Museo Poborrete de Siloé. Y la mona aquí se va alimentando. Hoy está la mona que no la deja rimar. En la alimentación de la mona de Siloé, hoy 10 de septiembre de 23.